Bueno, estamos aquí con Josie, por Tera de Vurela. Lo primero, enhorabuena, Josie. Partidazo. Muchísimas gracias. Hemos visto, has tenido trabajo, porque algo has tenido, pero lo has solventado muy bien. Hemos visto hay un par de actuaciones provinciales. Bueno, para eso trabajamos duro y fuerte, para al final poner aquí e intentar parar todo. Además que sí. Casi, pero muy bien, muy bien. Yo te iba a hacer una pequeña pregunta. ¿Dónde crees que ha estado la clave de que todos estos partidos que jugáis con Futsi son superigualados y se puede cantar en cualquier lado? Y hoy, casi desde el principio, se os ha visto superiores. ¿Dónde crees que ha estado esa clave? A ver, nosotros estuvimos trabajando durísimo en la pretemporada, con mucho foco en este partido. Trabajamos en los amistosos con mucha seriedad. La recopa en Italia, con mucha seriedad. Pero el objetivo era llegar aquí y hacer un partido bonito, un partido en que demostráramos la fuerza del Burela. Yo creo que la concentración, pero no solo hoy en el partido. Durante toda la temporada y la seriedad con que este grupo estuvo trabajando fue la clave. Para llegar aquí hoy y que estuviéramos fuertes y hacer el partido que hicimos. Bueno, pues desde luego que lo habéis conseguido 100%. Visto los dos éxitos en pretemporada, aunque estéis en pretemporada, la temporada que os repara, ¿qué crees tú? ¿Que vais a seguir a este ritmo? ¿O puede perjudicar un poco este ritmo tan fuerte que habéis cogido desde el inicio? No, yo espero que sigamos y que podamos mejorar. La idea es seguir creciendo. Tenemos un grupo amplio, tenemos mucha fuerza. Las chicas que llegaron este año están aportando muchísimo. Y queremos todo, queremos todo este año. Bueno, una declaración de intenciones. Bueno, ya por último, porque nosotros en nuestro podcast, Burela es un equipo que vemos que hace las cosas genial, nos encanta. Burela y pionero en el mundo del deporte femenino, en todo lo que ya se habló la temporada pasada y pudimos decirlo. ¿Qué significa o qué implica trabajar en Burela? Mira, nosotras somos unas afortunadas. He de decir que Burela sí es el mejor club, no solo de España, el mejor club del mundo. Las condiciones que hay aquí desconocemos que hay en otra parte. Entonces nos sentimos súper felices y orgullosas de pertenecer y que el club confíe en nuestro trabajo. Pues poquito más. Mucha suerte para la temporada y una vez más, enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Josie.